La omisión de la carne roja y la avícola, situada en todos los viernes del tiempo previo a la Semana Santa, hace emerger una serie de productos alimenticios denominada canasta tradicional de cuaresma. Tomando productos básicos de algunos platos recurrentes en estos tiempos, tales como variedades de pescados, tanto frescos como enlatados, la canasta de cuaresma se incrementó prácticamente un 40% con respecto a los precios del año pasado. Generalmente en temporada de cuaresma lo que más se vende es la sierra y la mojarra, el camarón sí se vende pero no mucho, el camarón es como de diciembre más bien, sí en la temporada siempre sube, siempre en la temporada yo creo que es la mejor época, la peor época para comer pescado porque sí se sube, como hay mucha demanda y pues no hay realmente como un control de precios, entonces pues está libre a la oferta y a la demanda en realidad. Por ejemplo la mojarra chica, entre la mojarra chica y la mojarra grande hay una diferencia de 10 pesos por kilo y las sierras son entre como entre 15 y 20 pesos por kilo más o menos. Después se estabiliza y hasta la semana mayor es que otra vez se dan los incrementos de precios. No, bueno pues en realidad yo solamente les recomendaría que checaran que el producto fuera fresco, no, pues sí sé que se encareció un poco, pero lo más importante es que el producto esté fresco para evitar que haya complicaciones en la salud. En cuanto a los pescados, que es carne magra que los católicos acostumbran a consumir en su ayuno de antesala a la semana santa, los aumentos fueron bastante significativos, sin embargo existen otras opciones para economizar el gasto familiar en esta temporada. Hay algunos otros productos que son más baratos, pero en realidad la gente como no los conoce, por ejemplo le voy a mostrar una mojarra de mar, pásame el papelillo por favor. Es una mojarra de mar, no tiene espina, este sale muy buena, su sabor es muy rico, la carne es blanca y el kilo está en 30 pesos. Pero la gente como no la conoce, pues no se la lleva, por ejemplo esta, y hay otras, por ejemplo está la lisa, está la cojinuda, pero como son productos que no conocen, pues no se los llevan. Les comentamos si la carne es blanca, si la carne es morena, si tiene espina, si sirve para freír, si sirve para caldo. Por ejemplo tenemos un retazo que es para caldo, ese si no se incrementó, el kilo está en 70, no tiene piel, no tiene espina, la carne es blanca, este tiene buen sabor, entonces pues es también una opción, pero a veces se llevan como lo más conocido.